Buenos días queridos oyentes de este espacio religioso orientación yoruba educando y rescatando nuestra religión afro-cubana desde aquí, Ilenio Batalala Habana Cuba, les habla Armando González Puerbo, Homo Onichango, Valeria Uoni Orumila, Irete Untelú y Faledi en el programa de hoy les voy a hablar y Tuto al Santero que muere y Tuto quiere decir desprendimiento, regresar y elevar es lo último que se le hace al Santero en esta tierra se hace al Ituto para que el espíritu del Santero muerto o el Guiaro que muere se vaya de esta tierra sin ningún arrastre se puede elevar y llegue a donde se haya o los Dumares de lo contrario, si no se hace el Ituto, ese espíritu no descansa nunca y estará expuesto a que cualquier mollo humbero lo coja para meterlo dentro de una cazuela de brujo con lo que seguirá materializado en cosas de la tierra al hacer el Ituto se desprende de lo único que le hicieron en la tierra y que no se puede llevar con él a saber el santo porque todo es material cuando el Santero muere, el cuerpo muere pero el espíritu no, ni el santo que le hicieron en la tierra por eso se hace el Ituto cuando se le está haciendo el oro al santo durante la ceremonia de Ituto se le dice que su hijo ya está muerto para que el santo vea que su misión en la tierra ya acabó y que todo nada más es de los espíritus y de Dios fíjense oyentes que me escuchan espero que el tema hoy haya sido del agrado de todos ustedes y de gran ayuda y conocimiento religioso y de buen entendimiento a su vez saludos al equipo de orientación Yoruba desde aquí Lenio Batalala Habana Cuba un servidor de ustedes y recuerden si no estás inscrito este es el momento de hacerlo hoy es un buen día para que no nos dejes tu comentario y déjanos un like desde ahí donde estés para un nuevo programa de IFAREO para ampliar sus conocimientos muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro y hasta el próximo encuentro